Hola, hola, good morning por la mañana, good afternoon por la noche, y mire, ay, huelacha, se me fue el volado, ay, huelacha, que tal mis chicas guapas, como han estado, no, hombre, yo todo el tiempo que me para este pelo, usted, yo no hay que echarme para la parazón, ajá, de pelo, pues, ay, niña, usted, ya no se detiene este chunche, ah, y mire, y teniendo uno de los chivos, no, niña, no se puede, así me van a quedar todos pandos, no se puede, ya ni la almohadita me agarra, ajá, ¿cómo han estado mis cositas bonitas? Ay, poniéndole la mano aquí yo, ay, es que ya no, no, ya no agarra, ya no agarra este chunche, pues, sí, mis amores, nombre usted, por aquí vine a, al Costco, ay, es que este Rafael me hace una, niña, usted, que me da, me da un, un encachimbamiento a mí, fíjese que, quiero ver si es este, ay, no, hombre, te recibo de la Goodwill, ve, como de la Goodwill, vengo a descambiar algo aquí, no, niña, usted, es que fíjese que aquel día venimos, mire, ya van dos, 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 este, mangueras que voy comprando, ajá, la otra manguera la regalé a Marvin, ay, esta no, le dije yo, esta vale 59 pesos usted, ajá, la otra me costó 39, esta vale 59, entonces, mire, la voy a cambiar, compré esta, mire, es que esta le igual, Rafael, que son buenas, pero era muy grande, son 100 pies, ajá, 100 feet, ajá, le digo, yo, esta es muy grande, yo, necesitamos una de 50, porque para el chorro de allá afuera, allá tenemos otra, que grandísima, igual que eso, porque mire, afuera hay dos chorros, entonces, hay uno que tiene bastante presión, pero el otro ya no, yo no sé si en todas las casas será, es así, o qué onda, mire, y ya con el otro chorro, ni agua cae, no cae agua, así, como que, niñadito, que hay orina más el Jeremy, que eso, ajá, así que mire, tengo que venir a dejar de regreso, y voy a llevarme la de 50, a ver si hay, niña, ahora, ajá, a ver si hay, así que voy a ir a ver, a ver si la puedo, o si no, tengo que pasar a la guálvara, a comprar una de aquellas, de las otras, o irme a la hondipo, a comprar una de las otras, pero de 50 pies, o menos, ajá, porque eso es demasiado grande, y nosotros ya tenemos una grandotota, pero no alcanza a llegar a este lado de la casa, así que mire, niña, usted, tengo que ir a ver, me dan ganas de comprarla, niña, usted, ya voy comprando dos, una para regalarla, y la otra, esta, para venir a regresar de nuevo, gracias a Dios, que te dan la oportunidad, hija linda, media vez guardé el recibo, mira, te dan la oportunidad, media vez guardé el recibito, puedes venir a cambiar los chunches, es lo que me gusta de aquí, fíjese, dicen que en el Salvador, dicen, yo no sé, nunca he comprado chunches, allá en el Salvador, que no se puede hacer eso, dicen, bichas, era verdad, así que voy a regresar, lamentada, más que me dolió cuando la agarré de aquí, mire, yo creo que estoy durmiendo mal, bichas, me agarro otra vez como aire, voy a dejar esto, voy a dejar esto, venía oyendo un músico bien bueno, bichas, vaya, pues, y por estar ahí le voy a seguir contando lo que hago, love you, hey, bichas, miren qué bonito el ventilador este, ya cambié la volada, ahorita voy entrando, ya que no he echado nada a la carreta, pero estoy viendo estos ventiladores, mire qué bonitos usted, cuestan $29.99, mire qué bonito, este le echan por arriba, por bajo, por un lado, por otro lado, mire cómo es ventilador de globo, qué bonito, mire este otro, este le he comprado yo uno, este vale $249, bien bonito está, de este yo he comprado para filtrar el aire, si se acuerdan que lo compré, mire qué bonito, ajá, este es el que quiero yo, que purifique el aire de adentro, porque era adentro bien malita me pongo, quizás por el polen de los chuchos, y ahora ya me está creyendo el Rafa, gracias a Dios, porque el Rafa ya se está poniendo igual, para que veas papayito, para que veas papayito, que es el pelo de los chuchos que nos da, mire, este es, este es puro, un purificador nada más, de aire, bien bonito, bien bonito, y los ando viendo para decirles, porque adentro, por los que tenemos chuchos, mire este es de ventana, open window instalación, mire este, estos son aires de ventana, mire que bonitos, para que le de entre fresquito todo, mire, para que le de entre fresquito, es que yo vi que me mandaron un papel y había unas planchas bien bonitas, fíjense, planchas, uy yo tanta cosa que tengo, mire 39 vale este voladito para hervir agua, mire, pero yo tengo un Hamilton y me salió, bueno, fíjense, este ya me lo hubiera quebrado, Rafa, tanto por raso que me le dan, mire las cafeteras, yo no tengo cafetera, yo lo ocupo en, 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 como se llama, no se va a creer que va a yunca, soy yo de este que viene el salvador, o este no usa filtro, es que hay un filtro que hay que ponerle, va a creer, y es lo que no me gustó, y para muchos, ay no se, pero ya me acostumbré a la ollita, niña usted, a la cacerolita, yo siento el café bien bueno, ni que era lo que iba, pero yo vi en la, en papel que me llegó, mire usted que bonito este espejito, yo tengo uno de estos, espejito, espejito, dime quien es la más bonita, mire, es, es este, reversible, pues está chivo, este tiene luz, mire, mire, 29 vale, este tiene, es, es de, de aumento, y la realidad, mire, y es de eléctrico, está pulido este volado para maquillarse, mire, mmm, yo que tanto salgo en las noches, y me maquillo, niña, no, si a mí me quedara como, como Aníbal, trompecuche, mire usted, no hombre, se gastaría de por, me gusta por la lámpara, fíjese, no es por nada, jajaja, por la lamparita me gustara, porque allí se mira bien uno, niña, mmm, no, huecho, 29 pesos, que van a ser de purrito, gustos, no, chulada, si me pintaron mi maquillada, está bien, pero yo nada, cara lavada usted, ajá, desapolada, mire, para quitarse la barba, esa barba, que raspa, que creen usted, mire, aquí está un cepillo, un revlon, voy a llevar ahora, ve, María José, el que compré la vez pasada, lo compré en Colts, y mire, lo quebró la mona, hoy lo voy a llevar de regreso, porque ella se hace el pelo bien bonito, y le quebró un chuflito, y el que yo compré era una marca chi, pero este, lo quebró, y así que ahora ya no funciona, ya no se detiene el mentado cepillo, y aquí están baratos, ve, 39 pesos, vale, María José, que se ha recortado el pelo, le queda bonito, mire, mire, y este que tiene, este tiene todo un poquito, pero este vale 170, mire usted, uy, santo Dios, y que hace, ay, mire, la maitrita tiene el pelito con lo hechito, de todos modos tiene el pelo, mire, mire, para todos los estilos, quizás quiere decir que sirve, ay, o no, yo llevará uno de estos más baratos, pero luego dije que me lo pague, porque aquel no me lo, no me lo pagó, mire, y no, no daña el cabello, dicen, mire, aquí está, mire, que grandote, que chulo, pero a María José le queda bien bonito, bien, bien, bien bonito, mire usted, después de estar viendo el mentado cepillo, que no, no, no he comprado nada, ahorita solo le he echado unos bolas para alergia, mire, estos cuchumbitos, que bonitos, mire usted, para esas que hacen pasteles, les quedan bien bonitos, 14.99, mire, para tener el azúcar, el café, y la sal, mire, que bonito, niña usted, que chula, mire estos otros cuadraditos, mire, aquí andan la Costco, 39 valen esos, y que tienen, 1, 2, 3, 4, 5, ay, que estos porque son seis, son seis, ajá, mire estas bolsitas, niña usted, pero estas no se botan, para que las que le ponen comida a los hipotillos, o llevan comida, mire, yo lo que vine a buscar es aquí una, una, ay, esto era, bicha, esto, 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 esto era, que, pero no, allí decía 40, decía, y aquí son 12 piezas, dice, mire, quiero una vajilla, yo la quiero blanca, niña usted, mire cabalita, ay, Dios, Rafa, es que le voy a dar en este platillo, niña, no, ah, chuleta, mejor no me he abratado nada, mire, uff, sí, a lo mero, el Rafa, que a mí me dicen, niña, uff, mire, el Rafa, cómo es, y está barata, mire, 25 dólares, más, más impuestos, mire, qué chulos, niña, y ellos se pueden poner el microondas, mire este, qué bonito, niña, este vale 50 lucas, mire, vamos a ver, usted y yo, que ahí dejó mi cartera, más que ya ando abierto, ahí la tengo toda, mire, vamos a bajar esto, pero tazas no tienen, quizás, usted, estas son 16 piezas, dice, va, es que quiero comprar mi, ay, Dios, esto no le gusta al Rafa, mire, qué bonito, juego de vajilla de 16 piezas, trae este voladito, el plato, mire, qué bonito, niña, el plato sí me gusta, el pequeño, mire, y el grande, mire, qué bonito, niña, qué chulo, mire, pero y las tazas las traerán, no traerá taza, digo yo, hay de diferente color, este es de un, o no, o son los mismos, va, que está bien bonito, niña, ay, yo miro, les hay bien bonito, no es que yo le digo a Rafa, ya no te voy a estar dando, le voy a dar un montón de comida, uy, 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 lo voy a poner aquí, aquí donde estaba de regreso, bicho, mire, ahí ando acomodando las cosas de regreso, entonces ese, y andaba buscando la planchita que aquel día yo la vi, mire, qué bonitas las cositas estas, ay, que yo no puedo dejar, bicho, a tener estas cosas, mire, qué bonitos los pocillitos, para agarrar como un flancito, va, como un postrecito, ay, ya se me van a deslizar, ay, mire, de un solo son 10 piezas, por 7.99, ay, yo me los voy a llevar, si, bicho, mire, 10 piezas, mire, 2, aquí están, ve, 2, 4, 5, 2, 4, 5, ay, yo me los voy a llevar, mire, qué bonito, para postrecito, flancito, cualquier voladito, y allá tengo otro blanquito, por si llega más brisita, saco el blanquito, son de tazón de porcelana, dice, verdad, y será que aguantarán calientito, digo yo, hecho en China, no sé si aguantará caliente, ay, Dios, letra, ya no las veo, bicho, no sé si aguantarán caliente, o para meterlas al microondas, porque a veces uno calienta, pues, mire qué bonito usted, ay, no, yo esto, yo lo voy a llevar, porque va, que están baratos, ni a 7.99, mira, hay 3 pesos de rebaja, antes valían 10.99, mire, están estos también que tienen su tapadera, y estas cuántas piezas son, bueno, pero de estos no hay, ay, yo me los voy a llevar, ay, que me regalen, de todas maneras, yo trabajo también, mire, ay, qué graciositos, para comerse el postrecito, mire qué bonito estos otros, niña, ay, qué divertirnos, por lo menos, me los mandan, mire, y estos valen 11.99, esos son 6 piezas, nada más, mire, no, esos chiquitos me gustaron a mí, ajá, vean que están preciosos, estos sí le gustaran al Rafa, mire, ¿sabe por qué le gustaran? por el tamaño, mire, 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 este sopón, chulita, mira este plato, lleno de sopa de pata, me dijera el Rafa, ay, este como es grandote, al Rafa sí le fascina, mire, 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 estos valen 18.99, más impuestos, te salen casi 20 dólares, dos piezas, sí, mire, qué bonitos, niña, los voy a poner de regreso aquí, mire, es por este, le gustará al Rafa, dos piezas, no, que esas migajas que llevas, me va a decir el Rafa, ay, sí, ya lo huico, mire, hay de dos colores, mire este color, y mire este, qué preciosos, mire, ay, pero yo ya voy a ser chiquito, me gusta, no sé, pero me gustó, mire, ay, qué bonito es, es que yo, es una plancha que ando buscando, mire, es una plancha, mire, aquella como orquídea, niña, o nos vamos de este lado, o nos vamos, vámonos rapidito para el otro lado, aquí andan en el cosco ustedes, y solo, mire, mire, estos, 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 estos cuacales, mire, qué bonitos, niña, por el amor de Dios, y lo bueno que tienen este volado para no andar siendo mucho zumbido, mucho ruido, yo pensé que como moría el perico, va a ser difícil revivirlo, mire, estas cuántas piezas son, tres, dice, va, tres piezas, mire, por 20 dólares, 19.99, más impuestos te salen como 22 dólares, mire, qué bonito los cuacales, niña, mire, tiene el grande, el pequeño y el chiquito, mire, ahí está, ve, ay, mire, son para mixear, sabes, sabes, si me lo llevara, cómo me lo llevara, que tuvieran tapadera, que tuvieran tapadera, me lo llevo, porque me lo llevo, mire usted, el juego de coladores, niña, todo lo encuentra aquí en, en el cosco, ajá, mire, aquí está, mire, niña, aquí están por 19 dólares, se los tenemos, mi amor, mire, son inoxidables, mire, obvio, si usted no los lava, después que los utiliza, pues, obvio, tengas a la consecuencia, mire, ahí está el chiquito, ahí está el mediano, y ahí está el grande, mire, qué cosa más linda, niña, mire, ahí dice, ve, mire, que no se le, steel, es, cómo se dice, ay, estos están lindos, bichos, mire, para escurrir los macarrones, mire, yo que solo uno, tengo el que lembró con las pupusas, mire, aquí dice, ve, tres piezas de coladores, mire, el set, mire, aquí está, ve, por 19.99, qué precioso, aquí está la babosada, aquí ando buscando hipotas, mire, 29.99, vale, y tengo un montón, y le llevé una a mi hermana, ya la tiene aventada, mi hermana, ella pieza que no pagué para llevarla, pieza que me la regalaron, mire, mire cuánto vale, un 29.99, y mi hermana se lo aseguro, que es babosada, ya la voy a llevar toda cagada de la gallina, yo, mire, me la voy a llevar esta ahorita, porque por esta sí venía, y yo la vez pasada por llevársela, mire, ay, no, niña, el rafa, gente, yo hubiera esconder esta bolada debajo de la cama, mire, estas cosas son bien bonitas para echar pupusas, tortillas, y no se le pegan, ajá, no se le pegan, mire, qué bonita, hoy sí, bicha, hoy sí, hoy sí, mire qué preciosa, cuestan 29 dólares, mire, que en los dos quemadores lo puede utilizar, pues mire, qué bonita usted, mire, puede asar carne, sus vegetales, sus huevitos, sus hot cakes o tortillas, mire, ahí está el dibujito, mire, nada de rayadas, y son buenísimas, yo una vez fui a donde unos amigos a echarles unas pupusas, ellos son de Costa Rica, mire, allí vi yo estas planchas, y son una chulada, mamayita, para echar esas plantas, para, para hacer pupusas o tortillas, chulada, papá, de estas sí ya tengo una, estas son estas, aluminio, ajá, ah, no, son estas, y estas bolitas, ¿para qué son? para hacer pan, o para tener la comida allí, sí, así va usted, sí, 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 no, hombre, entonces cuánto vale la plancha, pues, la plancha, pero sí sé que 29, ¿verdad? Ah, sí, aquí dice, ve, grill, ajá, 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 aquí dice, ay, no vaya que nos vamos tan mensa, vaya pues, picha, ahí le voy a enseñar lo último de lo que compre aquí en, en el Costco, niña, ay, usted sabe que gracias a Dios ando solita, y cuando ando solita, mamayita, que aunque ya llegue el rafa, ya, ya me hago la loca cuando llegue, mire, qué chulada, este es para hacerle chico, 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 y vuelan las cosas aquí, mire, ay, y pesa el desgraciado, cómo pesa, este volando es mojese, creo yo, mire, esta otra, sí, estas otras son bien buenas, bien bonitas, son chulada de cacerola para usted, ahí le voy a enseñar, pues, lo que más llevo, mire usted que luces más preciosas, mire, tiene para regular 59 dólares, ay, mire, esa parece candilito, mire, ah, chico, parece candilito, pero cuando la gente se acerca, mire, flácatela, mire qué bonito, permítame, pues, sí, niña, usted, el Rafa era el que me estaba hablando, ay, este Rafa, mire cuántas luces, bien bonitas, el que era candilito, me gustaba a mí, fíjense, porque se mira como que es candil, pero yo hace un tiempo tuve unas lucecitas afuera, que eran, pero para afuera, y estoy viendo estas, mire, que me gustan, pero este es como para ponerlo en la ventana, y yo quiero ponerlo afuera, pero no es de, ay, no, no son, este, automática, no son que se, que se, con el, no son de las que con el, ay, como el cuidado para cualquier ocasión, o son cortinas, como cortinas estas, yo quiero que sean así, ve, así, para ponerlas allá afuera, pero quiero que sean, que se, que se carguen con, con lo de afuera, que no sean de corriente, pues, ay, ya, pues, no, no son de las que se cargan con corriente, seis horas, con, ajá, pero son outdoor, ahí dice, outdoor and indoor, ajá, como que se llaman, de las que se cargan afuera, hombre, ay, yo no sé, niña, usted, pero está bonito, están las, mire, ay, pero me gustó la del candilito, porque fíjense que el candilito, toda la noche, va a echar la luz bien chiquitita, y cuando la gente se acerque, va, va a echar la luz bien grandota, ay, yo, mira, que amo, me va a dar el candilito, y a donde lo voy a poner, me vas a ir, Rafael, en tu cabeza, lo vas a poner, verdad, me vas a decir el Rafa, mire las carpetas, que chulas, vaya, pues, gente, ahí después, mire, ya llevo cositas, usted, ya, ya llevo la planchita, que es mi segunda plancha, porque la otra la lleve mi hermana, estos voladitos, y unas pastillas para la alergia, vamos a ver qué más llevamos, ahí les enseño después, las luces, sí que no, porque son como cortinitas, miren, si no soy chiflada, después de estar en el Costco, me vengo pa'l San, y ¿sabe por qué me vengo pa'l San? A traer la bolsa de queso para las capuzas de mis amores, ajá, pero en este solo encuentro de una, pero tengo una roja, tengo una de leche entera, así que voy a llevar una, y vamos a ver qué más llevamos, ahí les voy a enseñar, lo que compré, no, aquí no voy a comprar mucho, porque ya compré bastante allá, no tan bastante, pero algo más o menos, ¿verdad? Pero mi planchita, vi, ya estoy pensando, que a ver dónde la voy a esconder debajo del colchón, creo que la voy a zampar, vaya, pues ahí les voy a contar, oigan. Espérense, cipotas, lo que acabo de ver, esto está hermosísimo, pero miren lo precios que tiene, Cristo del cielo, miren las hojitas que tengo allá, que María José me compró en enero, pero no se me, Rafael por pasármela en otra maceta, no se ha, no se ha dado así de hermosa, y miren esa chulada niña, ay no, niña, o sea, miren qué bonito ese trenzudito, miren qué bonito, y ellas están, y 36, aquellas están feitas, 36 dólares, valen, bichas, aquí en la, ah no, esta no es la, miren, este vale 28 dólares, el montón de, de, ¿cómo se llama? Orquídeas chiquititas, de las enanitas, miren qué bonita, ay miren este color es el que me gusta, 30 dólares valen, cipota, estas todavía no han floreado, parece como que fueran de loroquito, pero no, miren, esto es una flor bien olorosa, ya pronto la van a echar, ay, pero miren, sí, es de verdad, bichas, ya las toqué, son de verdad, sí, porque vale 30 dólares y en, en el Kroger, una sola vale 10 dólares, ajá, miren, estas valen 15, las que me gustaron fueron esas ajas, ay, qué belleza, qué belleza, ay, mis chicas guapas, esto fue lo que compré en Costco, me salieron ciento y algo, vamos a ver dónde están, la facturita, aquí está la facturita, me salieron 118 bolas, ahí está, 118, y aquí me salieron 79, siento como que traje más usted, es que este café ya está bien caro, ya la canté, mira, y aquí traigo mis manguitos, porque aquel día se me maduraron bien, rico, se me maduraron los manguitos, mira, a ordenar de regreso porque traigo un volado de agua, y vine solamente por el queso para mis pupuceros, pero ya que traje más cositas y un pollito a las que no haya llegado el hombre todavía para comer, ay, ñami, mami, chulada de cielo.